Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones y nos da mucho gusto hablar de Monarcas Femenil. Ya hace falta que entre en acción Monarcas Femenil, lo extrañamos al equipo de Filadelfo Rangel, después de que tiene ya un par de semanitas sin actividad, hay que recordar que descansó, después del empape frente a Universidad Nacional Autónoma de México, también estuvo el parón de la fecha FIFA. Bueno, pues ya regresan para recibir a Querétaro, un duelo muy interesante, pero que también tiene esa etiqueta de ser una obligación para Monarcas quedarse con los tres puntos en casa si es que realmente aspiran a la clasificación en la Liguilla. Está muy apretado el tema, después de la jornada de descanso hay algunos equipos que ya lo superaron y que lo han dejado fuera de los puestos de Liguilla hasta el momento, y aunque dependen de sí mismos, el margen de error es muy reducido, y por eso ganar la Anta Querétaro, ganar la Querétaro que no es potencia, creo que tiene que ser obligación para el equipo de Filadelfo Rangel. Sí, sobre todo porque también como al equipo Barolil se le está acabando el margen. Si pretenden competir, más allá de que esta haya o es la mejor temporada que han tenido desde que inició el proyecto, creo que tienen que ir por todo, ¿no? Si bien es un gran avance de ganar muy pocos partidos por temporada a ya estar soñando con Liguilla, creo que ahora es cuando tienen que ir con todo. Marco, y el tema está muy apretado porque el equipo de Monarcas Morelia es décimo de la tabla general, mientras tanto el equipo de Querétaro es décimo segundo, pero aquí viene la cosa, el equipo de Monarcas tiene 18 unidades y Querétaro 17, es decir, un puntito de diferencia y los dos tienen los mismos partidos jugados, por lo que eso le añade más picante y menos margen de maniobra para Monarcas. Son los equipos que aspiran, o sea, es un partido de seis puntos. Ahora bien, la buena para Morelia es que ya no debe partidos, o sea, ya se puso al parejo que los demás y no quedó tan abajo de los ocho clasificados. El octavo ahora mismo es Toluca con 21 unidades, es decir, no, 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 sí con 21 unidades. Es un partido de diferencia, ¿no? Sí, tres. O sea, son tres puntos, un partido de diferencia. Morelia si gana y aguarda por algunos resultados... Podría meterse. ...de los ocho muy aventurado que pueda ser en esta jornada, pero quizá la que sigue. Eso es lo bueno, que ya Morelia tiene los mismos partidos que los demás y no quedó tan separado. Lo malo es que ya no hay margen de derrota. O sea, ya una o dos derrotas, chao, Liguilla. Sí, y que al igual que Monarcas, Morelia femenil, ¿no? Varonil iniciaron bien, después cayeron en bache contra Xolos de Tijuana, ambas escuadras, ¿no? Pero hablando del femenil, vienen de rescatar un empate valioso contra las Pumas de la UNAM y en qué condiciones, ¿no? Jugar el sábado también allá, las condiciones climatológicas. Creo que un empate está bien y que ahora tienen la oportunidad de ganar en casa ante su afición que se jugará el sábado. Sí, un empate no fue malo ante Pumas porque además Pumas fue ligeramente superior. Sí. Es positivo ese empate, sin embargo, se acaba el margen de error y el próximo sábado se espera un triunfo. No sé si va a beneficiar o si va a perjudicar el cambio de horario. Al ser sábado, intuyo que más gente puede ir. Pero por otro lado, la gente ya está acostumbrada y los lunes, ¿no? Sí, pero creo que sí habrá un poquito de más gente, Marco, porque... Y ojo, ¿eh? ...esta cañón y a las cuatro de la tarde... El lunes. Sí, el lunes. Y se empata con el partido Monarcas-Varonil. Cierto. Así también. En vez este comienza a las cuatro y el de Morelia contra Cruz Azul contra Morelia a las cinco. A las cinco. Tal vez eso puede disminuir un poco la... ¿Sabes qué sería muy padre? Bueno, no. No sé, pero no sé. Y a lo mejor la directiva, pues que ponga el segundo tiempo de Morelia Cruz Azul en la pantalla para la gente que fue a ver el partido de Morelia. Digo, no sé, es una idea. Capaz. Porque algunos vamos a estar ahí trabajando. Es una idea. Y la lágrima, ¿no? Es una idea. Porque yo lo quiero ver. Pues estaría padre. Le deseamos lo mejor al equipo de Filadelfo Rangel. Sí, una lástima. Han hecho muy bien las cosas en este torneo. Todavía faltan cinco partidos para ellas, pero deben de ir por todo por la guía. Si ya están aquí, si están al alcance, deben de cerrar con todo y buscar clasificar. Ya lo demostraron. No pasa nada si no califican. Yo no le voy a poner que sea un fracaso. No, pero es una opción real, ¿no? Pero es una opción real. Puede pasar. Y hay que ir por ella. Hay que ir por ella. Y ya lo hicieron en el torneo. Ya se enracharon. Empezaron a ganar. Hay varios partidos sin perder. Me parece que fueron cinco. Así es. ¿Y por qué no otra vez? ¿Por qué no soñar con eso? Ya sabes que tienes la capacidad, que tienes las futbolistas y que el proyecto con Filadelfo ya tiene tiempo. Entonces, ¿por qué no amarrar eso y volver a este rumbo positivo? Nos tenemos que ir. Gracias, Mitch. Gracias, Ceder. Gracias, señor Laporta. Gracias a todos los que nos siguieron. Gracias a Adrián en los controles. Nos vemos mañana en Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Gracias.